Estas obras, este plan, se va a ejecutar íntegramente con fondos provinciales. Todos los organismos de obra pública, tanto el IMAS como la USEP y las subsecretarias de obras públicas, ya tienen programas de obras listos para ejecutar de manera inmediata, de manera tal de que estos fondos ya están disponibles para que estas obras se puedan comenzar a ejecutar, mientras se siguen recibiendo o relevando mayores necesidades de otras instituciones educativas. Estamos hablando de una inversión estimada total de 100 millones de pesos para este plan de obras.